En muchos países, tanto si son o no desarrollados, cada vez está más de moda y cobra más importancia el hecho de llevar a cabo una economía sostenible, basada en muchos casos en el uso de los recursos naturales de la zona. Es por ello que en muchas zonas se ha hecho necesaria la creación de áreas protegidas para regular la explotación de recursos naturales, ya que algunas actividades pueden alterar un ecosistema y terminar extinguiendo la flora y la fauna, la riqueza más preciada de cualquier país del mundo. Conservación de áreas protegidas. Ensenada de Río Negro. Las áreas protegidas contribuyen a la conservación del patrimonio natural y cultural de un país. Estas ayudan a reducir las presiones causadas por algunas actividades humanas sobre estos ambientes. En ellas, el impacto se reduce a la mínima expresión y, por tanto, se transforman en sitios de referencia para apreciar los beneficios de la protección. William Brand Castrillón es un ecólogo que trabaja desde hace varios años en el Urabá antioqueño. Se encarga de monitorear una de las áreas protegidas de esta región de Colombia. Él nos hablará hoy de la importancia de preservar estas zonas para el sostenimiento de los ecosistemas naturales. Mi función en la corporación durante el tiempo que he estado allá han sido varias, desde elaboración de planes de manejo, participación, sobre todo en el componente de fauna silvestre, que es como el fuerte mío, hasta el manejo del hogar de paso. Y ahora estamos en todo el tema de aguas, con el monitoreo de calidad ambiental marina, con todo lo que tiene que ver con quejas ambientales frente al tema del recurso marino y viabilidades ambientales, todo lo que tiene que ver con el recurso marino. Pues lo más difícil que uno encuentra es la forma como la gente aborda el tema ambiental, como la gente visualiza su ambiente, como la gente trata el ambiente, como la gente aprovecha los recursos. Yo creo que eso es como lo más difícil, porque ahí vienen muchas frustraciones frente al trabajo que uno hace y es que uno quisiera que esto funcionara bien, pero no depende de uno, ¿cierto? La misma gente, los mismos habitantes de la región son los que deberían cuidar su entorno, no pretender que la corporación sea quien se los cuide, porque es responsabilidad de cada uno, eso es como lo más difícil. ¿Por qué son importantes estas áreas? Porque estas áreas contienen dentro de su espacio especies importantes, ecosistemas importantes para la región, que hacen parte de la gran biodiversidad que tenemos. Han sido declaradas precisamente por esa importancia que tienen, porque hay especies endémicas, especies que solo se van a encontrar aquí. Entonces, por la importancia de los ecosistemas es que esas áreas se han declarado. Para conocer más de esta área protegida, que hace parte de la encenada de Río Negro, tuvimos que desplazarnos hasta el municipio de Necoclí, lugar donde se encuentra ubicada. Allí William nos hizo un pequeño recorrido por las ciénagas y los bosques que hacen parte de ésta. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por la ciénaga de la marimonda y el salado. Vamos a mirar lo que son este tipo de humedales y lo que es el bosque seco asociado a ellas. Y vamos a mirar qué especies de pájaros encontramos, qué podemos hablar de las especies vegetales que encontremos. Vamos a mirar qué encontramos. Bueno, en el salado pudimos apreciar que es una ciénaga bien interesante, que a pesar de este verano todavía tiene agua, le aporta el agua al municipio de Necoclí. Encontramos garzas, encontramos carpinteros, encontramos loros, encontramos ciriris o tiránidos. Después, atrapamoscas que llaman, encontramos martines pescadores, encontramos águilas, gavilanes. Y una cantidad de especies de bosque seco y asociadas a humedales como el matatigre, como el arracacho, como algunos helechos, especies que están asociadas a las dos cosas, tanto al bosque seco tropical como a los humedales de las ciénagas que acabamos de salir. Bueno, desde acá a mis espaldas estamos viendo la ciénaga de la Marimonda. Esa ciénaga de la Marimonda, junto con la ciénaga del Salado y con la encena de Río Negro, hacen una parte de un complejo de humedales que están comprendidas dentro del DMI, que se llama Distrito de Manojo Integrado de Necoclí, que es un área con una figura de protección que se tiene para esta región debido a lo estratégico del ecosistema. Como lo mencionábamos anteriormente, las áreas protegidas son las que mantienen un equilibrio en la flora y la fauna de un país. Por eso, es importante sostener estas áreas intactas. Es necesario trabajar con el apoyo de las comunidades y los entes gubernamentales. Mantener estas áreas así es un tema de voluntades, de voluntad política, de voluntad institucional, de voluntad comunitaria, de voluntad de los propietarios de la tierra. Es cuestión de conocimiento, de saber qué tengo, qué hay acá, para qué sirve, por qué lo debo conservar. A mí me parece que aquí debe haber como una sinergia entre las instituciones, entre las universidades, entre la comunidad, entre la corporación, entre las alcaldías locales, para que empecemos a saber qué tenemos y cómo lo vamos a abordar. Porque, en última instancia, quien conserva o no conserva es la comunidad, porque es la que está en el sitio, es la que hace el día a día en su sitio, es la que necesita la madera para hacer sus casas, para cocinar, para lo que la requiera. Es la que necesita el agua, es la que al final disfruta todo eso que hay ahí. Entonces, es cuestión de voluntades. Yo considero que hay que hacer mucha educación ambiental, hay que hacer mucha investigación para saber qué tenemos aquí. Tenemos la chavarría, que es casi endémica, tenemos el mono araña, que es una especie bien interesante, que está en peligro de extinción, tenemos el venado de cola blanca, tenemos la danta, que les decía ahorita. Es decir, empezando a conocer qué recursos tenemos, le podemos decir a la gente, vea, esto es lo que hay aquí, por eso hay que conservarlo, y en algún momento también plantear algunos proyectos como el ecoturismo, por ejemplo. Ya para esta zona hay incluso hasta una organización de turismo, donde traen a la gente a ver las tortugas, cana o carey, todas las tortugas que desobran en estas playas de por acá. Y eso le va a generar unos recursos a la gente, porque no podemos decirle a la gente tampoco, vamos a conservar por conservar, y entonces yo de qué voy a vivir si yo he estado en este territorio todo el tiempo y yo necesito las áreas. Entonces, es decir, voluntades para poder que esto se conserve. Debemos tener en cuenta que todos los parques nacionales y las áreas protegidas se encuentran en riesgo por la acción de la mano indiscriminada del hombre, que con sus actos ocasiona daños a los ecosistemas. Es por esto que debemos conocer cuáles son los peligros a los que estas áreas están expuestas. Pues básicamente el hombre, porque las actividades que hace el hombre, que son la deforestación, los incendios forestales, la extracción ilegal de recursos como maderas, icoteas, especies silvestres, básicamente el hombre, pero también puede ser el tema, por ejemplo, de erosión costera, afecta mucho sobre todo las áreas, valga la redundancia, costeras, y a las personas que viven sobre esas áreas, que entre otras, algunas no deberían estar en algunos lugares porque son de uso público, porque son otros espacios, pero bueno, ya están ahí y hay que organizar eso y pretender que sigan viviendo ahí, pero de una manera amigable con el ambiente. Pero básicamente las amenazas que uno diría aquí son el hombre, no hay otras amenazas. El consejo para quien quiera, o quien quiera no, para todo el mundo, sobre la protección de nuestros recursos, especialmente nuestros recursos fauna silvestre, es no compren, no vendan, no cojan, no tengan, déjenlos en su hábitat natural, porque cada animal está cumpliendo una función, lo que llamamos el nicho ecológico. Cada animal tiene una profesión, cada animal hace un trabajo y ese trabajo se requiere para que los ecosistemas se mantengan en equilibrio y al final, ¿quién se beneficia con un ecosistema en equilibrio? Nosotros, ¿por qué? Porque nos va a dar un ambiente sano, un aire limpio, un agua limpia, va a reducir el calentamiento global y vamos a ser beneficiados todos. Entonces, los animalitos, déjenlos en su hábitat natural, respételos, déjenlos allá quietecitos, porque ellos también tienen familia, ellos también necesitan hacer sus funciones y necesitan vivir allá con los suyos. Para William, proteger la fauna es algo que lo llena de muchas alegrías y satisfacciones. Escuchemos, ¿qué es lo que realmente siente por este trabajo tan valioso para la protección de la fauna y la flora de nuestro país? Trabajar con esto, las satisfacciones que da, es que uno está aportando al planeta, que está aportando a cuidar, a preservar, que está conociendo, que está aprendiendo cada día más. En el caso mío, por ejemplo, que me gustan los pájaros, que he aprendido de pájaros, que he aprendido mucho de todo el tema de biodiversidad, que me gusta la fotografía, que me disfruto de estas áreas naturales, pues la paz, la paz que esto da, la satisfacción de una buena foto, la satisfacción de un pájaro raro, la satisfacción de, hasta, no necesariamente raro, un pájaro, el más común. En cualquier momento, te da la satisfacción de verlo, por ejemplo, con su pareja, de verlo con sus pichones, de tomarle una buena foto, esas son satisfacciones muy grandes. Yo tengo una hija de cuatro años y a ella le estoy metiendo este cuento, ella ya cuida a los pajaritos, ya cuando vamos en el carro, en la moto, papá, cuidado con ese animalito, no lo vayas a asustar, no lo vayas a pisar. Es decir, satisfacción también de poderle dejar al planeta unos mejores hijos. Y que tiene que tener el apoyo de todos para que estas áreas que ustedes acaban de ver, estos lugares que les acabamos de mostrar, se mantengan así en el tiempo y los podamos disfrutar todos los colombianos porque son de todos. ¡Gracias!